Cuando me bajé al aguaje, se me puso ella colorada Pero sentía tan bonito, que no le importaba nada Primero dos de maciza, que eran los que me pedía Y los otros dos de lengua, yo con gusto le cumplía Cuando me bajé al aguaje, tú te pones el instante Tu pecho, tu polvorete, tu loción para calmarte Cuando me bajé al aguaje, tú te pones el instante Tu pecho, tu polvorete, tu loción para calmarte La instante de Mariela, es una mujer salvaje Pues se pone muy molesta, si no me bajo al aguaje El aguaje es un pueblito, como ustedes lo sabrán Ya nos queda muy cerquita, ya pa' que se engañito acá Cuando me bajo al aguaje, tú te pones el instante Yo te echo tu polvorete, tu loción para calmarte Cuando me bajo al aguaje, tú te pones el instante Yo te echo tu polvorete, tu loción para calmarte La instante de Mariela, es una mujer salvaje Pues se pone muy molesta, si no me bajo al aguaje El aguaje es un pueblito, como ustedes lo sabrán Pues nos queda muy cerquita, ya pa' que se engañito acá Cuando me bajo al aguaje, tú te pones el instante Yo te echo tu polvorete, tu loción para calmarte Cuando me bajo al aguaje, tú te pones el instante Yo te echo tu polvorete, tu loción para calmarte Oh, 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 oh Gracias por ver el video.